Y a esta hora de la noche vamos a cambiar el tono de la información porque hoy iniciaron los ensayos de ópera tosca de Giacomo Puccini que se presentará en el Teatro Municipal de Lima durante tres fechas. Todos los detalles en el siguiente informe. Tosca, una de las óperas más importantes de Giacomo Puccini se realizará en el Teatro Municipal de Lima, interpretada por el tenor argentino Enrique Folger, la soprano italiana Diana Lamar y el barítono Fabián Veloz. Tosca es una ópera importantísima para el repertorio operístico, es una ópera de Puccini que digamos es un thriller, es una historia que envuelve al espectador desde la primera escena, es una historia trágica, es una historia de acción, es una historia de mucha acción, es una historia de romance, es una historia de muerte, es una historia de venganza, es una obra muy interesante incluso para personas que nunca han venido a la ópera. La obra se desarrollará conmemorando los 100 años del nacimiento de Puccini y tendrá una puesta en escena impecable. La idea es que justamente la gente crea en esta pareja que es una pareja que se ama y que se ama muchísimo además, es más, están dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Entonces claramente tiene que haber un sentimiento de amor y además, bueno, aquí la vemos, es bellísima y no se hace muy difícil enamorarse. Yo quiero comunicar la emoción humana que es la misma hoy como 200 años hace y como lo será siempre, porque nosotros somos seres humanos y queremos comunicar toda la emoción, dall'amor al odio, pero también el odio para ir siempre hacia el amor. Esta tarde comenzaron los ensayos previos a lo que serán las tres grandes presentaciones los días 13, 16 y 18 de agosto en el Teatro Municipal. Entonces el teatro ya hace esta primera ópera totalmente 100% producción del Teatro Municipal de Lima. Entonces esa es una ocasión creo que hay que celebrar porque llevar adelante un proyecto de estas dimensiones además con esta calidad, con una superproducción escénica, con una gran orquesta que es la Orquesta del Teatro Municipal, con un gran coro, que es el coro del Teatro Municipal y con un elenco internacional que realmente dará que hablar. Vaya a esta ópera en familia y disfruten el Teatro Municipal de Lima de Tosca y déjese llevar por el arte.